Todo llega a su tiempo. Aprende a soltar el control y vivir el presente con serenidad. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la espera? ¿Has deseado que las respuestas lleguen ya? ¿Que ese sueño o ese anhelo que tienes en el alma se cumpla de inmediato? ¿O que esa persona pague por el dolor que te causó? Es natural que en esos momentos de incertidumbre nos sintamos impacientes y busquemos soluciones rápidas. Tal vez te has preguntado por qué las cosas no suceden cuando más lo deseas o por qué la vida parece ponerte en pausa cuando más quieres avanzar. Pero, si te dijera que todo llega a su tiempo, que detrás de esa aparente espera hay un propósito mayor. A lo largo de la historia, grandes pensadores, filósofos y maestros espirituales han reflexionado sobre esta verdad universal. Todo llega cuando debe llegar. En este video vamos a explorar por qué la paciencia es una virtud clave para afrontar la vida. Hablaremos sobre cómo dejar de sufrir antes de tiempo, cómo manejar la ansiedad y la impaciencia. Y voy a darte ejercicios prácticos para aprender a confiar en el proceso y vivir con más tranquilidad. Si te has sentido atrapado en la espera, este video te brindará herramientas para encontrar paz, esa que esperas que desees que llegue en el momento adecuado. La naturaleza no se apresura, pero todo se logra, dijo Lao Tse, el gran filósofo taoísta. Esta reflexión nos recuerda que la vida tiene un ritmo propio, un ciclo que no se ajusta a nuestras expectativas, pero que al final siempre nos lleva a donde debemos estar. Cuando intentamos apresurar los resultados o nos desesperamos por obtener lo que deseamos, nos alejamos de la sabiduría que ofrece el tiempo. Cada cosa tiene su momento. Y aunque a veces la espera sea larga, todo llega cuando estamos preparados para recibirlo. El valor de la paciencia según los estoicos Los estoicos como Seneca entendieron que la paciencia es una virtud fundamental para encontrar paz en un mundo lleno de incertidumbre. Seneca escribe Aquel que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esto nos enseña que preocuparnos por lo que aún no ha llegado o intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance solo genera angustia. La paciencia no solo es la espera pasiva, sino la aceptación activa de que hay un tiempo para todo y que las cosas que deseamos ya sea éxito, paz, armonía, llegarán cuando estemos preparados. Cuando vivimos constantemente adelantándonos a los problemas que aún no han llegado, estamos generando un sufrimiento preventivo. Este sufrimiento preventivo en muchos casos no tiene fundamento en la realidad actual, sino que nace de la proyección de nuestros miedos, inseguridades y dudas sobre el futuro. Nos castigamos con pensamientos sobre posibles escenarios negativos, lo que nos lleva a experimentar una carga emocional y mental que podría ser evitada si viviéramos más en el presente. Esta tendencia a sufrir antes de que sea necesario proviene de una mente que busca controlar lo incontrolable, es decir, el futuro. Nos preocupa lo que podría salir mal, lo que podríamos perder y nos imaginamos las peores consecuencias. Pero, ¿qué ganamos en realidad con este sufrimiento anticipado? Lo único que realmente logramos es añadir más angustia a nuestra actual vida, en lugar de estar presentes y disfrutar del momento. Nos perdemos en pensamientos de lo que podría o no ocurrir. La trampa de la anticipación negativa. Este tipo de sufrimiento es un círculo vicioso. Cuando dejamos que nuestras preocupaciones gobiernen nuestra mente, comenzamos a ver cada pequeño desafío o contratiempo como una señal de que lo peor está por venir. Nos volvemos más susceptibles al miedo, más reactivos y nuestra capacidad de afrontar situaciones con calma y claridad disminuye. Además, anticipar sufrimiento nos coloca en una posición de constante ansiedad, siendo la ansiedad el resultado de estar atrapados entre los tiempos, lo que pasó y lo que está por pasar, el pasado y el futuro. En este caso, el futuro es el foco. Pero no un futuro basado en esperanza o posibilidades positivas, sino uno donde nos centramos en lo que podría ir mal. Este enfoque, en lo negativo, no solo afecta nuestra paz mental, sino que también tiene efectos físicos. El cuerpo se tensa, la energía se consume más rápidamente y nuestras defensas emocionales se deterioran, se debilitan. El sufrimiento que nos impide avanzar A menudo el sufrimiento anticipado nos paraliza. En lugar de tomar decisiones con confianza o avanzar hacia nuestras metas, dudamos, nos detenemos en el camino por temor a lo que podría ocurrir si algo sale mal. De esta manera, no solo sufrimos más de lo necesario, sino que también nos estancamos limitando nuestro crecimiento y las oportunidades que la vida podría presentarnos. El sufrimiento innecesario también nubla nuestra percepción de las situaciones. Cuando nos adelantamos al dolor o a la dificultad, perdemos la capacidad de evaluar los desafíos de manera objetiva. Todo entonces parece más complicado, más grande de lo que realmente es. Porque ya hemos creado un escenario mental de dificultad extrema. La realidad del momento presente. Por otro lado, cuando elegimos vivir en el presente, sin anticipar el sufrimiento, algo mágico, ocurre, recuperamos nuestra paz, nos liberamos del peso de lo que podría suceder y nos enfocamos en lo que está sucediendo ahora. Esto no significa que ignoramos los posibles futuros problemas, sino que aprendemos a no vivir en un estado de constante alarma por ellos. nos preocupamos para lo que pueda venir, pero sin dejar que nuestra mente se adelante al dolor. Así, en muchas ocasiones, los temores que nos hacen sufrir ni siquiera llegan a materializarse. Nos preocupamos por algo que finalmente nunca sucede y entonces nos damos cuenta de cuánto tiempo y energía hemos desperdiciado en el sufrimiento anticipado. Esto refuerza la importancia de dejar de proyectar escenarios negativos y aprender a vivir el presente con mayor serenidad. Sufrir en el momento adecuado. Debemos saber sufrir adecuadamente. Es importante reconocer que el sufrimiento es parte de la vida. No lo podemos eludir. Habrá momentos en los que las dificultades sí o sí van a llegar y sí habrá que enfrentarlas. Pero cuando el sufrimiento llegue debe ser enfrentado en ese momento preciso, no antes ni mucho menos después. Al sufrir en el momento adecuado en lugar de antes podemos manejar las dificultades con mayor claridad, fuerza y resiliencia. El hecho de sufrir más de lo necesario nos deja agotados emocionalmente cuando finalmente llega el momento de enfrentar un desafío real. Por eso, aprender a posponer el sufrimiento hasta que sea realmente necesario es una forma de cuidar nuestra salud mental y emocional de prepararnos para mejorar para los momentos difíciles que puedan surgir. Liberarse del sufrimiento anticipado Para evitar este sufrimiento innecesario necesitamos desarrollar una mayor conciencia sobre nuestros pensamientos. Cada vez que nuestra mente empieza a proyectar escenarios negativos futuros, debemos detenernos y preguntarnos ¿es necesario sufrir por esto ahora? ¿Hay alguna evidencia de que esto realmente vaya a suceder? En la mayoría de los casos descubrimos que estamos sufriendo por algo que aún no ha pasado y que puede que nunca pase. Practicar la paciencia y la aceptación nos ayuda a liberarnos de la necesidad de anticipar el dolor. Cuando confiamos en que todo llega a su tiempo y estamos preparados para enfrentar lo que venga, cuando es necesario nos liberamos de la carga emocional del sufrimiento anticipado. hay una frase interesante que se expele en la película After Earth de Will Smith y su hijo el cual dice el miedo no es real. Una frase que Will Smith le dice a su hijo cuando su propio hijo estaba aterrado asustado por una misión él le dice el peligro es real pero el miedo es una elección. En este sentido la ansiedad el miedo al que pasará el miedo al que ocurrirá es opcional no hay que malinterpretar los hechos lo que va a suceder va a suceder y vendrá y vendrá todas sus consecuencias pero como lo afrontemos sí que es cierto que es opcional así la ansiedad especialmente cuando se trata del futuro puede hacernos sentir atrapados en pensamientos negativos que no nos permiten disfrutar del presente este ejercicio está diseñado para ayudarte a detener el ciclo de preocupación y ansiedad y para que puedas aprender a gestionar los pensamientos intrusivos centrándote más en el ahora ejercicio 1 detener el pensamiento este ejercicio se basa en la técnica de detención del pensamiento usada en terapia cognitivo conductual es útil para cuando te descubres atrapado en una espiral de pensamientos negativos sobre lo que podría suceder pasos a seguir identifica el pensamiento ansioso el primer paso es darte cuenta de que estás teniendo un pensamiento negativo o ansioso puede ser algo como y si pierdo mi trabajo qué pasa si no logro lo que quiero o y si todo sale mal 2 di alto o detente mentalmente una vez que identifiques el pensamiento imagina un cartel de stop en tu mente y di en voz alta o mentalmente detente este es un recordatorio firme para cortar ese pensamiento en seco número 3 desvía tu atención una vez que detienes el pensamiento concéntrate en una tarea o actividad que te ancle con el presente puede ser algo sencillo como enfocarte en lo que estás haciendo en ese momento mirar a tu alrededor y notar los detalles de tu entorno o hacer una respiración profunda 4 reemplaza el pensamiento cambia el pensamiento ansioso por uno más realista y positivo por ejemplo no sé lo que va a pasar pero puedo manejar lo que venga o todo llega a su tiempo y me preocuparé por eso solo si sucede este ejercicio es muy efectivo para interrumpir la cadena de pensamientos ansiosos antes de que te sobrecarguen es importante practicarlo repetidamente hasta que se convierta en un hábito ejercicio 2 ejercicio de respiración consciente el ancla para el presente cuando estamos ansiosos por el futuro nuestra respiración suele acelerarse sin que nos demos cuenta un ejercicio de respiración consciente te puede ayudar a regular tu cuerpo y llevar tu atención al momento presente pasos a seguir 1 encuentra un lugar cómodo siéntate en un lugar tranquilo donde puedas estar sin interrupciones por unos minutos si puedes cierra los ojos número 2 comienza a respirar profundamente inhala lenta y profundamente por la nariz durante 4 segundos siente como tu abdomen se expande mantén el aire en los pulmones durante 4 segundos y luego exhala lenta y suavemente por la boca durante 6 segundos 4 enfócate en tu respiración mientras inhalas y exhalas céntrate únicamente en el flujo de aire que entra y sale de tu cuerpo si tu mente empieza a divagar hacia pensamientos sobre el futuro o el pasado simplemente reconocen que esos pensamientos están ahí pero devuelve tu atención a la respiración número 4 escanea tu cuerpo mientras sigues respirando profundamente realiza un escaneo mental de tu cuerpo comienza desde la cabeza y ve bajando hacia los pies observando si sientes alguna tensión relaja conscientemente cada parte del cuerpo que se sienta tensa este ejercicio puede realizarse en cualquier momento del día cuando sientas que la ansiedad está tomando el control solo unos minutos de respiración consciente pueden ayudarte a relajarte y calmar los pensamientos acelerados número 4 ejercicio de mindfulness 5 4 3 2 1 este ejercicio de mindfulness es ideal cuando te sientes abrumado por la ansiedad o la preocupación te ayuda a anclarte en el presente utilizando tus 5 sentidos estos son los pasos a seguir mira a tu alrededor y encuentra 5 cosas que puedas ver 4 cosas que puedas tocar 3 cosas que puedas escuchar 2 cosas que puedas oler y una cosa que puedas saborear si no tienes si no tienes algo para saborear recuerda algo que hayas probado recientemente este ejercicio te lleva de vuelta al presente al hacerte más consciente de tu entorno y de los estímulos sensoriales lo que te permite salir del ciclo de pensamientos ansiosos sobre el futuro el tiempo y el subconsciente la psicología de la espera en el campo de la psicología Carl Jung también exploró esta idea según Jung hay fuerzas internas profundas en nuestros inconscientes que influyen en el momento en que ciertas cosas se manifiestan en nuestra vida él afirma que lo que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará como destino es decir el tiempo no solo es lo que nos permite recibir lo que deseamos sino que nos ofrece la oportunidad de crecer y prepararnos para aquello que queremos hasta que no estemos en sintonía con lo que buscamos las puertas no se van a abrir el tiempo es entonces nuestro aliado para desarrollarnos interiormente la aceptación del momento presente el poeta inglés John Milton conocido por su obra El paraíso perdido dijo aquellos también sirven los que solo están esperando esta cita subraya el valor de la espera en sí misma no es que estemos simplemente perdiendo el tiempo al contrario la espera es parte del proceso cuando aprendemos a estar presentes en la espera aceptando que no todo depende de nosotros encontramos paz y serenidad en el momento como Reiner María Rilke poeta austriaco escribió ten paciencia con todo lo que no está resuelto en tu alma y trata de querer las preguntas mismas aprender a apreciar el proceso en lugar de enfocarnos solo en el resultado nos permite vivir con mayor plenitud el arte de la manifestación fe y confianza muchos muchos de los comentarios de nuestra audiencia hablan de la fe en que todo llega en el momento justo esto nos recuerda las palabras de Henry David Toreu quien dijo lo que consigues al alcanzar tus metas no es tan importante como en quien te conviertes al alcanzarlas esta idea nos invita a confiar en el proceso y entender que el crecimiento personal que ocurre mientras esperamos y trabajamos por lo que deseamos es lo que realmente importa no se trata solo de alcanzar el objetivo sino de quienes somos cuando finalmente llegamos ahí la manifestación de nuestros deseos como nos recuerda la audiencia no ocurre cuando lo forzamos sino cuando estamos preparados para recibir Viktor Frankl psicólogo y sobreviviente del holocausto en su obra el hombre en busca de sentido escribe aquello que realmente necesita acontecer acontece no cuando lo forzamos sino cuando lo dejamos ser este proceso de dejar ir y confiar en el tiempo nos libera del sufrimiento innecesario y nos permite disfrutar del viaje el tiempo como maestro lo que llega nos transforma debemos recordar que todo lo que llega a nuestra vida no solo trae consigo una respuesta o solución sino una transformación William Shakespeare en su obra Hamlet reflexionó sobre el tiempo diciendo el tiempo está fuera de quicio sugiriendo que hay momentos en la vida donde parece que nada tiene sentido pero es justamente en esos momentos cuando estamos siendo preparados para lo que está por venir el tiempo no es solo un testigo de nuestros cambios sino una gente que nos moldea y nos enseña el impacto de nuestras creencias en la vida cómo se forman y cómo podemos aprender de ellas a lo largo de nuestra vida las creencias que desarrollamos juegan un papel esencial en cómo interpretamos lo que nos sucede cómo tomamos decisiones y cómo nos relacionamos con los demás sin embargo es importante recordar que esas creencias no hacen nada más que nacer y no nacen de la nada se construyen con el tiempo desde que somos niños y se ven influenciadas por lo que experimentamos nuestras relaciones familiares y las interacciones sociales que vamos teniendo la infancia es una etapa clave en el desarrollo de nuestras creencias fundamentales para quienes somos y cómo vemos al mundo desde el momento en que llegamos a este mundo estamos rodeados de estímulos que nos hacen formar nuestras primeras impresiones de la vida lo que sentimos lo que aprendemos de nuestros padres lo que vemos en quienes nos rodean estas primeras experiencias moldean la forma en que enfrentamos los desafíos ya que los niños absorben todo lo que observan en su entorno de hecho el psicólogo Jan Piaget uno de los grandes expertos en el desarrollo infantil explicó que durante la infancia los niños pasan por diversas etapas donde aprenden a interpretar el mundo a través de la repetición de experiencias y la observación de sus padres o figuras cercanas los niños comienzan a formar esquemas que son patrones de pensamiento que guían su manera de entender lo que sucede estos esquemas se convierten más adelante en creencias profundas que nos guían incluso en la adultez es importante comprender que nuestras creencias están muy ligadas al entorno en el que crecemos por ejemplo si un niño crece en un hogar donde se le enseña que el mundo es peligroso es probable que desarrolle una visión catastrófica de desconfianza y miedo hacia los demás por otro lado si se le anima a explorar ser curioso y confiar en sí mismo ese niño creerá creencias más abiertas y optimistas sobre la vida el psicólogo Albert Bandura famoso por su teoría del aprendizaje social explicó que los seres humanos no solo aprendemos a través de lo que vivimos sino también observando a los demás según Bandura la mayor parte del comportamiento humano es aprendido y observado viendo lo que otros hacen lo que significa que muchas de nuestras creencias y hábitos los formamos viendo cómo actúan nuestros padres amigos y las personas que nos rodean el poder de la observación que nos enseñan los chimpancés lo interesante de esta teoría es que no solo aplica a los seres humanos sino también a nuestros amigos los chimpancés al igual que nosotros ellos aprenden observando y copiando comportamientos dentro de su comunidad un experimento curioso con chimpancés demostró cómo dos grupos distintos emplearon diferentes métodos para resolver el mismo problema extraer miel de un árbol mientras un grupo usaba ramas como herramienta otro mascaba hojas y la usaba como esponjas para observar la miel ambos grupos enfrentaban el mismo desafío pero resolvieron el problema de maneras completamente diferentes y estas habilidades fueron aprendidas al observar a otros en su entorno esto nos demuestra que el aprendizaje a través de la observación es algo universal algo que compartimos con otras especies las creencias y habilidades que adquirimos a lo largo de la vida no siempre provienen de los experimentos que vemos directamente o de lo que experimentamos frente a nosotros sino también de lo que vemos en los demás Bandura lo decía claramente no solo aprendemos a través de la experiencia directa sino también observando a otros este ejemplo de los chimpancés es una metáfora poderosa de cómo nuestras creencias se forman con el tiempo al igual que ellos aprenden viendo a otros usar herramientas para extraer miel nosotros aprendemos viendo cómo nuestros padres amigos y figuras paternas cercanas se enfrentan a los retos de la vida es por eso que el entorno y las personas con las que nos rodeamos son tan importantes en nuestra formación este tipo de aprendizaje se da desde muy temprano en la vida mientras vamos formando nuestros primeros esquemas mentales al igual que los chimpancés que aprenden a usar hojas o ramas para extraer miel los niños adoptan creencias al observar a sus padres familiares o incluso amigos sin embargo estas creencias no son estáticas con el tiempo podemos revisarlas y si es necesario transformarlas para alinearlas con una vida más plena reflexionando sobre el poder de nuestra mente la ciencia moderna ha comenzado a arrojar luz sobre cómo nuestras creencias no sólo influyen en nuestra forma de ver el mundo sino también pueden tener efectos reales y medibles en nuestra salud existen múltiples estudios que respalda la idea de que el poder de nuestra mente va más allá de lo que solemos imaginar y aunque esto pueda parecer sorprendente los datos científicos le confirman uno de los ejemplos más conocidos es el así llamado efecto placebo donde las personas experimentan mejoras físicas solo por creer que están recibiendo un tratamiento aunque en realidad no lo estén esto demuestra que nuestras creencias y expectativas pueden influir directamente en nuestro cuerpo algo que ha sido documentado en estudios publicados en revistas como The Lancet la mente cuando se llena de pensamientos positivos puede activar mecanismos internos que promueven la salud algo que se creía hasta entonces imposible otro concepto clave que respalda esta idea es la neuroplasticidad que nos enseña que el cerebro es capaz de reorganizarse y cambiar en función de nuestras experiencias y pensamientos cada vez que pensamos aprendemos o repetimos un comportamiento estamos fortaleciendo conexiones neuronales que influyen en cómo lo sentimos y actuamos en respuesta con el futuro esto significa que al que igual que los chimpancés que observan nuevos comportamientos nosotros también podemos reprogramar nuestra mente para aprender nuevas formas de ver la vida y enfrentar los desafíos con optimismo Aaron Beck el pionero de la terapia cognitivo conductual explicó que nuestros pensamientos automáticos y creencias centrales tienen un impacto directo en nuestras emociones y en la manera en que actuamos modificar esos pensamientos podemos cambiar la forma en que nos enfrentamos a la vida algo que también está respaldado por estudios clínicos que muestran cómo cambiar nuestras creencias negativas mejora significativamente nuestro bienestar emocional la conexión mente cuerpo más allá de lo que imaginamos la ciencia ha demostrado que la mente y el cuerpo están íntimamente conectados en el campo de la psico inmunología estudios han demostrado cómo los estados emocionales y mentales pueden influir en el sistema inmunológico el estrés por ejemplo puede debilitar nuestro sistema de defensas mientras que el pensamiento positivo y el bienestar emocional pueden fortalecer nuestra capacidad de combatir enfermedades esto nos recuerda que nuestros pensamientos pueden influir no sólo en nuestra experiencia de vida sino también en nuestra salud física meditación y mindfulness prácticas militares que ahora son ampliamente estudiadas nos enseñan a centrar nuestra mente y reducir el estrés demostrando así que estas prácticas modifican las conexiones neuronales ayudándonos a regular nuestras emociones y a la postre mejorar nuestro enfoque mental todo llega a su tiempo una invitación reflexionar es fácil ver cómo la relación entre nuestras creencias pensamientos y experiencias de vida están muy conectados de lo más allá de lo que podemos imaginar al igual que los chimpancés que adaptan sus comportamientos al observar a su grupo nosotros tenemos el poder de transformar nuestra realidad al ser conscientes de nuestros pensamientos y creencias los estudios sobre el placebo la neuroplasticidad y la psicología positiva nos muestran que no sólo lo que creemos influye en cómo vemos el mundo sino que esas creencias pueden moldear literalmente nuestra salud felicidad y posibilidades la reflexión que nos deja todo esto es totalmente claro si las creencias limitantes que adquirimos en la infancia o en momentos de mayor dificultad nos fregan esto será posible cambiarlas todo llega a su tiempo y ese tiempo puede ser ahora cuando decidimos aprender de nuestras experiencias reprogramar nuestras mentes y vivir una vida más alineada con nuestro verdadero potencial hemos recorrido juntos la importancia de la paciencia la sabiduría que encierra el esperar con confianza y cómo manejar la ansiedad que surge al anticipar el futuro todo llega a su tiempo y lo que es para ti llegará cuando estés listo para recibirlo lo importante es que en esa espera en lugar de caer en la ansiedad o el miedo te permitas vivir el presente con serenidad sabiendo que cada etapa tiene un propósito ahora te invito a hacer un pequeño ejercicio terapéutico escribe en los comentarios la siguiente frase confío en el proceso y sé que lo que es para mí llegará en su momento perfecto repite esta frase cada vez que sientas impaciencia o ansiedad y notarás como tu mente empieza a cambiar su enfoque hacia la calma y la aceptación comparte esta frase en los comentarios y comienza a sembrar la semilla de la confianza en ti mismo y en el tiempo recuerda la vida no se trata de controlarlo todo sino de fluir con lo que está destinado a ser estamos contigo en este viaje en el tiempo y de la confianza